¡Suscríbete al canal! Mascarita, está en el pasado Por este regreso de esta gran película Que de verdad, muchos quizás no lo sabíamos Y aparte no lo esperábamos Y creo que el resultado fue muy bueno y divertido El hecho justo de pasársela bien con la familia Se logra en esta película, con esta segunda parte de Matando Cabos ¿Por qué crees que ya no hay películas originales? Puras de personajes reciclados Ha pasado mucho tiempo ¿Recuerdas que ese güey de Nicolás, el que estaba con el organillero Era el amigo del güey, que era el novio de la amiga de la fresita Era la novia del amigo del enemigo Cuando nos pidieron ayuda porque secuestraron al suegro Del novio del amigo de mi amigo por accidente Mascarita, está de regreso De entrada, Rocío, me gustaría saber Pasaron muchos años Pasaron muchos, muchos años ¿Tú te imaginabas que iba a haber esta segunda parte? Siempre, a lo largo de todos esos años Siempre había como unas pláticas o chismes de Se va a hacer, se va a escribir Pero pasaban los años y no pasaba nada Sé que hubo varios guiones previos a este Que pues no gustaban del todo O no sé Y luego en un guión anterior a este Lula y Nico no aparecían O sea, no estaban Era nada más este Mascarita y Tony el caníbal Ay, se está bajando esto Qué lata Es que no tengo buen soporte Y de pronto, pues bueno Entra un nuevo equipo de escritores Y deciden que Lula y Nico Sí son clave fundamental en esta parte Entonces, pues nada O sea, sí fue todo un proceso de años De que sí se hace, no se hace este guión No, mejor este, mejor este Entonces Siempre hubo como el gusanito de volverla a ser Pero nada se concretaba Tú eres luchador, debes de entender Fui luchador, tía Se lo debes a tu padre Se robaron la máscara ¿Y los ojitos? Para que respire Suceden cosas Y este primer encuentro O más bien este reencuentro Diría yo, ¿no? Con el elenco, con el cast Cuando tienen justo estas lecturas ¿Cómo fue? Pues fue Fue una diversión Imagínate O sea, volvernos a ver Volver a escuchar a Joaquín Como hablando como mascarita O sea, es que era de No puede ser O sea, es un sueño Es un sueño Volver a ver a estos personajes Y volver a interpretar a Lula Y nada La primera lectura que tuvimos Eran unos ataques de risa Impresionantes O sea, impresionantes Porque Silverio que estaba ahí Pues que no tiene ni media palabra Nada más ver sus reacciones Era Llorar de risa Entonces Fue como Como regresar a la escuela No lo vayan a enterrar todavía Voy a recuperar esa máscara Nuevos villanos Aquí está la máscara Ahora solo falta Nuestra venganza Más peligrosos De pronto, después de tantos años Lula, ¿qué es lo que te ha dejado en ti? Como Rocío A Lula le debo muchísimo Muchísimo Fue mi primer personaje En cine Entonces Pues ya de entrada Le tengo Muchísimo cariño a Lula Y que fue una película En el 2004 Que pues fue la más taquillera En ese año Entonces Y también le debo Que me Que me presentó una familia Que es Lemon Films Los Robsar El Patas El director Juanco Sarabia El director O sea que Que después de eso Hicimos una Gran, gran, gran amistad Yo no he parado De trabajar con Lemon Entonces Creo que se hizo una familia Muy hermosa ahí Y eso es lo que más Le debo a Lula O sea Lo que La familia que me dejó El El haber estado En una primera película Y tan exitosa Y que se ha vuelto Una película que ha Ha sido Ha envejecido Y ha crecido Con nuevas generaciones Entonces pues sí Le debo mucho Mucho a Lula Tendrán la mascarita Esto se acaba hoy Platiquemos un poco Del rodaje Rocío Me gustaría que me contaras A lo mejor En estas escenas de acción Si recuerdas Tuvo alguna anécdota Algo que digas Esto No No lo voy a olvidar Nunca El hecho de estar ahí Todos los días En el set Y volviendo Por ejemplo Todas las secuencias De las fotos Con Nico y Lula Hasta que Nos hacemos Viejitos Eran unos ataques De risa Con Gustavo Y yo Porque era de No puede ser ¿Qué es lo que estamos Haciendo? ¿Qué jalada Estamos haciendo? O sea O No te puedo decir De escena de acción O quizás sí Cuando Da vueltas El coche Pues eso Lo hicimos En un foro En un mecanismo Donde ponen el coche Y da vueltas Estuvimos ahí Como dos horas Dando vueltas De Por favor Paren ya Estamos mareados ¿No? Y era ataque de risa Y era de ¿De verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ¿Qué es esta película? No entendíamos nada O sea Entendíamos todo Y no entendíamos nada Pero Alejandro Lozano Que para mí Es un genio Tenía ya todo Clarísimo En la cabeza Yo de repente Me volteaba Y le decía O sea Esto es una marihuanada Patás Y me decía Ya sé Ya sé Me encanta Porque es algo Muy diferente A lo cual No sé si México El 100% Está preparado A un humor así ¿Sabes? Como que Como que Les está costando Pero nosotros Estamos muy orgullosos De la película Que hicimos Y la gente Sí está muy dividida Pero pues Nos quedamos obviamente Con la que dice Es una joya Me encanta Es lo mejor Entonces Este Nos quedamos con eso No importa Y si están hablando De ella Pues que hablen Porque quiere decir Que la están viendo ¿Por qué se robaron La máscara Y dónde la tienen? Es que nunca pongo atención Cuando hacen los planes Siempre me aburro Pensaste leer el guión ¿Te imaginabas Ese final? ¿O te imaginabas Quizás Cómo iba a ser Esa segunda parte? ¿O definitivamente Decías Pues no Yo quiero fluir Con lo que me den Pues no Me imaginaba Que así me iban a entregar Cualquier cosa O sea Cualquier cosa Me refiero a Pues es que La primera No es una película Que digas Oh O sea Las dos películas Son bizarras ¿No? O sea Son surrealistas Son personajes surrealistas O sea Un Tony el caníbal En serio Con dientes De O sea En serio Eso no existe Entonces Si ves las películas Con Desde esa perspectiva Y no para juzgar De Ay eso O sea Pues no Entonces obviamente Yo sabía que me iban a entregar Un guión Con la misma irreverencia Es una ridiculez Maravillosa Y que me pareció Muy acertado Eso Me pareció Muy acertado Porque pues Sí Es maravillosa Pero es ridícula Entonces Pues no sé No 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 se puede pedir más Entonces cuando recibí el guión Yo me esperaba Que iba A recibir algo así Y Nada Feliz Feliz Me encantó Desde que lo leí Cuando La lectura Y hacerla Y verla Bueno Me vuela A los sesos Cuidado con ese cuchillo Que está muy filoso No me vaya a cortar Otro dedo ¿No? Gracias Gracias Otro para ti Bonito día Sin spoilers México Lo mejor Nosotros te lo contamos Chau No 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 ¡Suscríbete!